Hoy vamos a dedicar el tema a responder la pregunta de un suscriptor que me pareció muy interesante. ¿Puede la filosofía curar? Es una cuestión curiosa y además es muy común encontrar comentarios y testimonios de personas tales como He estado yendo a terapia durante años, pero encontré a Nietzsche y gracias a él pude comprender lo que realmente me pasaba. O también de ejemplo esta otra historia que nos contó una antigua profesora de psicología clínica. En este caso estamos hablando de una mujer que sufría una depresión profundísima y estaba trabajando con esta profesora, que era su terapeuta, y prácticamente lo estaba trabajando todo porque a esta persona hasta le costaba horrores levantarse de la cama. Pues bueno, después de varios meses consiguiendo muy pequeñas cositas de su vida diaria, que se podrían considerar grandes logros también, de repente esta paciente pues deja de ir a consulta. Y cuando esto pasa con una persona con la depresión que tenía esta mujer es para temérselo peor. Pero unas pocas semanas después vuelve a aparecer por consulta y además con una sonrisa de oreja a oreja. Y cuando la terapeuta le preguntó que cómo estaba o que había estado haciendo estas semanas, pues ella le contestó que había estado hablando con un cura y que se sentía feliz. Después de ese último encuentro abandonó definitivamente la consulta. Pero bueno, teniendo presentes estos testimonios y volviendo a la pregunta original, ¿podemos hacer terapia con la sabiduría de los filósofos? ¿Podemos equilibrar el balanceo anímico del trastorno bipolar, oscilando desde los postulados pesimistas de Schopenhauer y el superhombre definido por Nietzsche? ¿Podemos hacer terapia existencialista a través de revisar nuestros pensamientos al más puro estilo de Descartes o Descartes? ¿La terapia racional emotiva de Ellis se podría simplificar cambiando las sombras detrás del muro de la caverna de Platón? ¿O se podrían hacer intervenciones psicosociales empoderando las clases oprimidas a través de los preceptos de Karl Marx? Bueno, estos son coñas y malas intenciones, ¿vale? No lo toméis en serio. Pero resulta que sí, existe además, y os lo cuento como curiosidad, que existe una terapia centrada en la filosofía. Se creó en los años 80 y fue llamada terapia filosófica, valga la redundancia, y fue ideada por el filósofo alemán Gerd Achenbach. Su premisa es aportar una guía filosófica con el cliente para encontrar en él sus creencias más profundas, y cuestionarlas desde la sabiduría de la filosofía, para ayudar así a las personas a tener una vida mejor y más plena. Una suerte de mayéutica socrática que permitirá a la persona encontrar el conocimiento por sí mismo. Y oye, no suena para nada mal, es algo muy positivo, y es una corriente que sigue existiendo. Pero con bastantes críticas a la validez de sus métodos y técnicas, y además esta terapia no se ideó con el fin de curar o de resolver problemas psicológicos de sus clientes, sino para servir de guía de pensamiento o de método de autoconocimiento. Y como he dicho antes, esto es una curiosidad, no será el centro del tema, pero si queréis más información, la tenéis en la descripción. Pero mira, me ha salido un paregado sin haberlo preparado y solamente por eso me merezco una suscripción. Y volviendo a las historias ejemplares de antes, la verdad, cuando una persona dice sentirse muy identificado o con cierto autor o con cierta filosofía concreta, lo que está pasando ahí es que puede encontrar un porqué a lo que le pasa, pero ello no significa que avance o deje de tener ese problema. Solo lo ha identificado con otras palabras u otra perspectiva, pero aún está muy lejos de solucionar nada. Quien descubrió a Nietzsche seguirá teniendo el mismo problema. Y la mujer con depresión de la que hablábamos antes, meses después seguía teniendo depresión, aunque ella no quería admitirlo. Por lo cual, visto lo visto, podemos concluir que la filosofía no cura nada en absoluto, y que encontrar otras perspectivas, o empaparse de filosofía, o acudir a cualquier otra fuente de conocimiento, es tan solo una pérdida de tiempo que todo puede ser un efecto placebo en absoluto. Para empezar, porque si la filosofía funcionase como efecto placebo, los pacientes se hubiesen recuperado, cosa que no es así. Que por cierto, para saber realmente en qué consiste el efecto placebo, aquí os dejo un trabajo de antroporama que es estupendo, como prácticamente todo lo que hace. Y segundo, que yo todavía no he concluido el tema, así que tampoco he finalizado nada. Está claro que la respuesta a la pregunta original es no. Bueno, esto ya lo digo de entrada. La filosofía puede ofrecer una visión distinta de la realidad, y una interpretación diferente según desde la perspectiva en la que se mire, pero poco tiene que ver con problemas psicológicos concretos, como puede ser la ansiedad, la depresión, la falta de control de impulsos, los miedos irracionales, la falta de autoestima, la dependencia excesiva de personas o de sustancias, o un larguísimo etcétera de problemas psicológicos. Pero que la respuesta sea no, no quiere decir que la filosofía per se no traiga nada bueno a una persona con X problemas. Estoy a favor de que las personas se sumerjan en el conocimiento de la filosofía, y de la historia, y de la biología, y de las ciencias en general. Todo lo que sea conocimiento suma para uno mismo. Pero de cara a problemas concretos, y a los casos que hemos mencionado, lo que pienso que pasa es que en estas situaciones es sencillo. Estas personas obtienen a través de la filosofía otra perspectiva de la realidad. Por ende, experimentan un cambio en su prisma. Tienen un punto de vista nuevo que les permite ver sus problemas con más perspectiva. O más sencillo aún, lo que siente con ese nuevo conocimiento es como un rayo de luz en un cuarto oscuro. Y esto es algo positivo, porque por un lado les da algo en que pensar. Pueden reestructurar diferentes esquemas de pensamiento, de tal manera que pueden encontrar una forma de pensar más adaptativa. Y quedaos con esto de reestructurar y de esquemas, porque será importante. Y por otro lado, les permitirá cambiar el significado de alguna de sus creencias, encontrando nuevos sentidos a significados muy rígidos de su realidad, y encontrando nuevos caminos para realizarse. E igual que antes, quedaos con el de sentido e irrealización. ¿Que por qué tenéis que quedaros con esos conceptos? Porque resulta que eso ya pasa en terapia psicológica. A través de terapia cognitivo-conductual, con diferentes técnicas, se puede revisar y cambiar esquemas de pensamientos poco adaptativos, que se puede hacer por ejemplo a través de la reestructuración cognitiva. Y a través de la terapia humanista, se tiene en cuenta el sentido que le encuentra el paciente a las cosas para encontrar también su autorrealización, que es algo que pasa en la logoterapia, por ejemplo. O sea, lo positivo de esta cuestión ya corresponde a puntos que se tratan en la terapia habitualmente. Y otro punto positivo de todo esto es la identificación con la idea en cuestión. Y esto mismo nos puede pasar con la filosofía, como nos puede pasar con cualquier otro elemento cultural. ¿No te ha pasado que has leído una novela, por ejemplo, cuyo protagonista se parecía sospechosamente a ti, y que a través de sus decisiones en la historia has sentido descubrir como algo nuevo en ti mismo? Pues a esto nos referimos con la identificación. Y claro, esto pasa con una novela, que lo mismo puede pasar con un personaje de cine, de serie, de anime, de cómic, de videojuegos, etc. O incluso pasa con la música. ¿No te has cruzado alguna vez con una canción que por circunstancias personales tuyas en ese momento pensabas que casi estaba escrita para ti? Y esto pasa, así fue como yo descubrí Mago de Oz, que os contaré esa historia si llegamos a un millón de suscriptores en esta semana. No somos ajenos al resto del mundo, y tendemos a sentirnos identificados con aquello que consideramos cercano. Por lo que si dentro de nuestra ecuación problemática particular encajan variables filosóficas de una corriente o un autor concreto, pues las hacemos nuestras. Pasa lo mismo con la guía espiritual si consideras la espiritualidad como algo más que rezarle a Dios y arrepentirte de tus pecados. Dios. ¿Por qué eres tan fan del conductismo? Como una escuela de perros. Todo guay, ¿verdad? Ya estáis desempolvando todo ese volumen sobre filosofía que llevaba calzando el sofá durante años. Pero, esperad porque todavía hay más. Porque este efecto de identificación y de apropiación de ideas, pues también tiene una parte negativa. Porque si alguien se siente muy vulnerable, también es más proclive a querer agarrarse a un clavo ardiendo que le ofrezca una explicación muy simple del mundo, pero muy sesgada y polarizada a la vez, que posiblemente le perjudique. Es lo que pasa con las sectas o los grupos radicales. Se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas que están pasando por un mal momento y los añaden fácilmente a sus filas. Y por otra parte, puede pasar que una persona tergiverse el mensaje concreto de una idea que está interiorizando, adaptando los conceptos a sí mismo, según le convenga, para justificar sus pensamientos y sus acciones. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Ya sabemos que la filosofía no cura. Pero, ¿es mala o es buena? Pues bueno, no hay nada que no tenga sus contraindicaciones, por algún lado. Pero lo mejor para evitar caer en esa parte mala que acabamos de hablar es... Primero, aceptar la idea de que nunca tendrás una visión completa de la realidad. Por muy sencillo que parezca todo desde un prisma en concreto, todo siempre es muchísimo más complicado. Por otro lado, podemos ir fomentando el pensamiento crítico, que es fundamental para comprender cualquier línea de pensamiento, sea cual sea. Y finalmente, pues fomentar la curiosidad, porque siempre estarás dispuesto a aprender sobre algo si sabes que te interesa. Y a los curiosos nunca les faltará ganas de aprender cosas nuevas y escuchar todo tipo de perspectivas. Y al final no hemos mencionado mucho los problemas psicológicos, pero es que están en el trasfondo de todo el tema también. Pero igualmente, quedaros con que ningún problema es fácil de resolver. Hay personas que tardan meses en empezar a solucionar sus problemas psicológicos. Y algunos incluso años. Ningún pensamiento filosófico por sí solo tiene el poder de solucionarlo. No hay panaceas. Aún. Pero aprender sobre otras perspectivas, no solamente filosóficas, sino también espirituales, sociales, o en definitiva cualquier rama intelectual, siempre te puede dar una visión adicional que te permita actuar de cara a mejorar tu situación. Porque ante los males psicológicos, siempre es mejor ser proactivo que pasivo. Bien, pues que sepáis que yo lo que quería hacer con esto era un vídeo sencillito y cortito y tal. Y está claro que no. Soy horrible. Así que nada, si te ha gustado este vídeo, pues suscríbete, dale like y compártelo con tus amigos. Y como siempre, un saludo a mis Patreon que siguen ahí semana a semana. Para todos los demás, gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema.